¡Tranquilos! ¡Quietos, chicos! ¡No os equivocáis! ¡Escuchadme! Toma, bebe un poco más, Grey. Mejorará tu puntería. ¡Por favor, por favor, por favor! Ten, usa mi pistola. Pero la mirilla está un poco desviada a la izquierda. Mejor pruébala. Oye, cuanto antes respondas a las preguntas, más posibilidades tendrás de que no desintegremos tu cara en lugar de una botella. Vale, parad, parad, por favor. Os lo contaré. Os lo contaré todo. ¿Vale? Todo lo que queráis. Todo lo que queráis saber. Lo que queráis. ¿Qué piden por nuestras cabezas? ¡Quiniel! ¡Quinientos millones! Se dobló después del asalto a los suministros confederados. Los ofrece el propio Sarrano. ¿Quinientos millones? ¿No está mal? Será para ti. Yo valgo el doble. Bien, pues. Agradezco tu honestidad con nosotros. ¡Eh! ¡No! ¡Eh! 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 ¿Qué cojones haces? ¡Ya os he dicho todo! Sí, pero intentaste matarnos, ¿sabes? Que nos digas el por qué no te sirve de disculpas. ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Hos he dicho todo lo que sabía! ¡Cállate! ¡Atención! Se han desbloqueado. ¡Eh! Es el tercer cazarrecompensas. A Sarrano le tienen que picar bastante, tío. Vayamos a por alguna nave confederada. Hay que ganarse el pan. ¡Foder! ¡Maravilloso! ¡Aaah! ¡Será Mamon! ¡Ah, no! ¡Aaah! 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 ¡Alectora! ¡Alectora detectada! ¡Estúpido! ¡Hace recompensas! ¡Dijiste que lo habías cacheado! No delegues cosas importantes a alguien que va bebido. ¡Joder! ¿Qué pasa que todo lo que tocas tiene que irse a la puta mierda? Tu madre sobrevivió... de milagro. Creo que ya sé de dónde le viene su cojera. ¿Qué pasa? ¿Tengo que decirte que te agaches? No estaría mal. Trátame con cariño. Chicos, ¿estáis? ¿Qué? La puerta está atascada. Aparta de ahí, Doc. Voy a abrirla a mi manera. Bien. ¿Quién fue el mierda que dejó al cazarrecompensas con una granada nova? ¡Grey! Tenemos problemas aquí. ¡Me muevo! Tranquilo. Ahora subo. ¿Queda algo de alcohol en la nave? No. Pero tenemos algo de disolvente en el almacén, tío. ¡Grey! ¡Tenemos problemas! ¡Os necesito encubierta! ¡Ya! ¡Atención todo el mundo! ¡El capitán está en la cubierta! ¡Buscando naves confederadas de suministros! Salimos del salto. ¡Y allí estaba! ¡El Ulises! ¡Os sacaré de aquí! ¡Saltaremos a un campo de materia oscura! ¡Agarraos fuerte! No, no iremos a ninguna parte. Es la nave de guerra más importante de la confederación. El general Sarrano estará dentro. La Navidad se ha adelantado. Tenemos a un gran pedazo de mierda asesino andando por ahí fuera, chicos. Esperando a que lo aplastemos. Te apoyamos, Grey. Sarrano nos dejó a todos en la estacada. Y ya no estoy en la estrada. ¡No! ¡Estás borracho! ¡Otra vez! ¡No aguantaremos 15 segundos! Has perdido tu valor, Ishi. Te juré servirte a pesar de todas tus locuras. Pero esto... ¡No pienso morir para que te vengues, Grey! ¡Nuestra venganza! El Ulises quiere abrir un canal de comunicación. Arma los cañones delanteros, lo entenderán. Si alguien quiere amotinarse, está a tiempo. ¡Nadie! ¡Disparad! Vamos, Grey. Hagamos que Sarrano desea haber triplicado la recompensa. ¡Nos están fuertiendo! ¡Apuntad a las armas del Ulises! ¡Ja, ja, ja! ¡Creía que atacábamos al premio hordo de la confederación! ¡Vamos, no tenéis más que esto! ¡Enséñame algo, Sarrano! ¡Ah, mierda! ¡No te rindas! ¡Muálida! ¡Sistemas de la nave en estado crítico! ¡Sistemas de la nave en estado crítico! ¡Sí! De acuerdo. Vale. Ya estamos todos muertos. Llevamos años muertos. Es que teníamos que hacer esto último. Asegurarnos de que no nos íbamos solos al infierno. General, vamos a llevarnos hasta el último hijo de puta vuestro con nosotros. Perderán la vida sin honor, sin perdón. Traerán la destrucción. ¡Gracias! ¡Gracias! Alegra que te gusten. Nadie debería disfrutar matando. Somos soldados, no asesinos. ¿Qué propones? ¿Cambiar nuestro nombre por algo más suave, Ishii? ¿Es eso? ¿Qué te parece la unidad de supresión de personas desagradables? ¡No te pases, Rel! No, pero si fuera a hacerlo, este sería un buen lugar para ello. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no llamamos abajo y le decimos que estamos en camino? ¿Por dónde vamos a ir? Esto es raro. Nova tiene mucho dinero. Deberíamos encontrar resistencia. ¡Bueno! ¡No te pases, Dios mío! Aquí el amigo Skippy Granola está empezando a sentir perturbaciones en la fuerza. ¡No te pases! Dan mi señal. Tres, dos, uno. Sarrano quiere explosivos en el ordenador Atento al reloj ¿Cuándo nos recoge? Tranquilo, jefe Tenemos tiempo ¡Eh! ¿Qué coño haces? Te dije que pusieras explosivos No que miraras tu correo ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué es esto? Todo lo que hemos hecho Hemos matado a gente inocente Novak era un periodista Que había escrito un artículo sobre la corrupción de Sarrano Ponme ya con Sarrano General Sarrano, tengo que... ¿A qué cojones me estás llamando? ¿Me estás usando el teléfono de la misión? Pedazo de mierda ¡Tierra la puta boca! Contéstame a esto Esta gente ¿Nos enviaste a matar civiles, inocentes? No, en el nombre de todos los santos ¿Qué os creíais que estabais haciendo pequeños elcitos de la Navidad? No sois más que una banda de asesinos Imbéciles aprobados por la Confederación Nos dijiste que ellos eran traficantes de armas Tratantes de blancas Asesinos en serie Sí, os mentí Y que... ¿A quién acabamos de matar? Novak Ni a pruebas incriminatorias contra vosotros, chapuceros de mierda Lo habéis matado para encubrir vuestras acciones Y exactamente qué es lo que hemos hecho Servís con orgullo al General de la Confederación A la que amáis con tanto fervor Que habéis sacrificado vuestras asquerosas vidas de Castrati para mantenerlas seguras Además, tenéis contentos a los comandantes y conserváis la robustez de vuestro gobierno Y ahora, mis queridísimos gilipollas O me venís con una estúpida disculpa O si no voy a joderos la vida ¡Te voy a matar! ¡Oye, tío! ¡Es la hostia! Gracias por haber tomado por nosotros esta gran decisión Bien, iremos al Spectre hasta los sistemas periféricos Fuera del control de la Confederación No podremos huir de este planeta, Grayson ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, eh! ¡Calma, calma! No vamos a hacerte daño Estarás bien ¡Es izquierda! ¡Por Rizkai! ¡Seguid luchando! ¡Eso es disparar! ¡Vaya pena! ¡Al fin algo divertido! ¡Venga, Gray! ¡Que no te va a quedar ni uno! ¡Suscríbete al canal! 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 la enfermería. ¡Marchaos! ¡Esa cosa pende de un hilo! ¡Tenemos que salir de la nave! ¡No abandonaremos a Ishii! No si hay posibilidad de salvarlo. Vale, vale. ¿Si cree que puede hacer algo? Tienes que curarlo, Doc. En la guerra eras capaz de hacer ciberparches. ¿Puedo sustituir dedos y extremidades, Pendo? Míralo, Grey. Su cuerpo está hecho polvo. Inténtalo. Él lo haría por nosotros. Quizá. Quizá pueda. Pero necesito una batería de fusión para la biosoldadura. Ah. Llevamos meses sin ellas, Doc. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tiene que haber una forma! ¡Las cápsulas de Lulises! Salieron algunas. Los motores tendrán baterías. Sí, señor. ¡Vamos, Rey! Le queda poco tiempo. Manténlo vivo. Vuelvo enseguida. No te lo tomes a mal, jefe. Pero la has cagado. Sí, lo sé. La he jodido. Esperad. ¿Oís eso? Lo que suena es la suerte. ¡Sí! ¡Ay, hijo de puta! ¡Nah! ¡Pucha, Blancas! ¡Jefe! ¡Eres como tener un conejo de la suerte! ¡Están saliendo arcoiris y tréboles de cuatro hojas de tu culo! ¡Cállate! ¡A la otra salida! ¡A la otra salida! ¡Esta manera de pasar la tarde es lo peor de lo peor! ¡Venga, en marcha! ¡En menudo mundo se te ha ocurrido estrellarte ahora, jefe! ¡Esta es la batería de energía! ¡Sí, sí, se desangra! ¡Nos interrumpe la fauna salvaje, Doc! ¡Vamos tan rápido como podemos! ¡Apretad el culo! ¡Vis más rápido! ¡Muévete! ¡Pero qué! ¡Hostia! ¡Ese cabrón ha caído con nosotros! ¡Ese cabrón ha caído con nosotros! ¡Ese cabrón se sentirá mejor por eso! ¡Prepárate! ¡Acaba con ellos! ¡No! Uno de la nueva escuadra de Serrano ¿Ese payaso? Final Echo, Elite No parece de Elite ahora, ¿verdad? Los rumores eran ciertos, Final Echo está usando látigos Creía que habían prohibido las armas controladas por la mente Sí, así era Tío, necesitamos potencia de fuego Así que bájate la falda y ponte a usar ese vibrador Oh, bonito juguete Probémoslo ¡Kai! ¡Ay, Diciat! Siento que la cosa está... ¡Me está hablando! ¡Genial, Diciat! Me alegro mucho por ti Ahora haz algo útil y abre de una vez esta cápsula ¡Hostias! ¡Coge una batería de fusión! ¡Ah! Vale, gracias Ya se me había olvidado por qué habíamos venido hasta aquí ¡Me! ¡Yo tubereich me! ¡Salud! ¡Scorea! ¡Pero qué batido de psicópatas! ¡Eh! Súbete los pantalones y agárrate, que nos piramos ¡No! 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 Por ahí, va a la derecha Ya casi no queda sangre. Un minuto más y se muere, ¿me oís? ¡Ya vamos! ¡Aguanta! Y si tienes suerte de lo mucho que lo aprecio. Esto no lo haría por casi nadie más. Toclo curará a él. Ya verás. ¡Rápido! ¡Enchúfalo! ¡Marchaos! Debo biosoldar millones de neurotransmisores. ¡Fuera! Iniciando un proceso. Parece que ya está intento. ¡Doc, date prisa! ¡Puede que tengamos visita! ¡Doc! ¡Cállate! ¡Que creas de ti! ¡Ajá, sal! ¡De aquí! Jefe, por los ventiladores Hay que cubrir a Ishi, ¡vamos! ¡Venid, hijos de puta! ¡Que mi muerte merezca la pena! ¡Vamos a ver qué sabéis hacer, chupafollas de mierda! ¡Yú, ¡yú, chupafollas! ¡No! ¡Cobronazos! ¡Yú no live! ¡Yú no live! ¡Yú nothing! ¡Grey! ¡Ishi! Me alegra haberle ayudado ¡Dispárame! ¡Hazlo! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Cómo duele! ¡Ishi! ¡Gracias a Dios, estás vivo! ¡Dios! ¡Dios! ¡No tiene nada que ver! ¡Por favor, ayúdame! ¡Está pasando algo! ¡Escúchame, Ishi! ¿Te hirieron en el ataque? ¡Doc parcheó tu cerebro con el bioprocesador del robot! ¡Vas a tener que acostumbrarte! ¡Pero es como cuando te amputan algo! ¡Yo te ayudaré! ¿Vale? ¿Qué? ¿Que me vas a ayudar? ¿A mí? Me parece que no he entendido muy bien eso de que... ¡Vas a ayudarme! ¡Tu sed de venganza ha sido lo que ha acabado con nuestros hombres! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¿Que lo sientes? ¿Que lo sientes? ¡Ishi! ¡Escúchame! ¡El bioprocesador! ¡No puede tomar el control! ¡No dejes que eso pase! ¡Te voy a matar, Greg! ¡No hay razón lógica para lo que! ¡Llevas un látigo mental de Final Echo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre la comunicación! ¡Vero! ¡Cierra el micro! ¡Perdito! ¡Supervivientes de Final Echo! ¿Dónde están? ¡Lisca! ¡Aquí Sarrano! ¡Estoy vivo pero atrapado! ¡En la azotea de un hotel de mierda! ¡Mueve el trasero deprisa! ¡Los latimos se amontonan! ¡Necesito ayuda! ¡Y estoy jodido! ¡Los demás supervivientes! ¡Cambiad el rastreo y apuntad a mi ubicación! ¡Voy al centro a proteger al general! ¡Sarrano! ¡El hijo puta está aquí! ¡Esto cambia todo, Ishi! ¡Aunque no quieras asesinar a ese cabrón! ¡Gracias a que está aquí vendrán naves de rescate! ¡Procesa esa posibilidad! ¿Rastreas a la mujer? ¡Sí! ¡La tengo! ¡La buscamos! ¡La seguimos hasta Sarrano! ¡Usamos al general para salir de aquí! ¡Matarlo es contraproducente! ¡Sé lo importante que es para ti lo de ayudarme! ¡Sí! ¡Desde luego! ¡No estaba pensando en matarlo! ¡Le alcanzamos y te sacamos! ¡Conozco a algunos bioingenieros! ¡Podemos sacarte Ishi! ¡Lo juro por mi madre! ¡Si al final muero! ¡Habrás fracasado en tu último intento de remedión! ¡Supongo! ¡La batería del Warbot está bajo mínimos! ¡Si no la recargo en 30 minutos, me moriré! ¡Los salvajes que nos atacaron! ¡Hay un grupo de ellos al sudeste! ¡Seguro que tienen baterías! ¡Pues iré contigo! ¡Es la última vez! ¡Atento!